Después de un diálogo entre líderes indígenas docentes, la diócesis de Quibdó y el gobernador del Chocó, se logró un preacuerdo. Como primero es de que las vías se van a destaponar, de manera diría yo por un tiempo de que hoy a las 6 de la tarde ya quedan las vías destaponadas, que se van a cumplir mañana si no hay cumplimiento por parte del gobierno departamental, pues obviamente los indígenas seguirían en sus acciones que están adelantando hasta las 12 del día. También nos pusimos de acuerdo que con los recursos que están llegando del orden departamental, nosotros proporcionalmente iniciaríamos a pagarle a cada una de las organizaciones indígenas. Y también tenemos mañana a las 2 y media de la tarde una cita con la ministra de Educación a efecto de tocar toda la problemática frente a los pagos que están con las comunidades indígenas. Y nosotros esperamos que el día de mañana podamos resolver el tema de una buena vez. ¿De cuánto estamos hablando, gobernador, que en este momento usted dice vamos a hacer? Bueno, el pago está por el orden de más de 5 mil millones de pesos, donde nos quedaría siendo un faltante por el orden de 3 mil 700 millones de pesos, que esperamos que en el transcurso de la próxima semana también nosotros lo gestionemos ante el gobierno nacional para que podamos completar todos los pagos que se deben hacer a las comunidades indígenas. También aclarar allí que hay un faltante que cuando se liquiden los contratos del 10%, pues que están hoy garantizados para el pago de los mismos. Los recursos que están destinados para el 20% de este momento no son en su totalidad, faltarían 3 mil 700 millones y eso nos crea incertidumbre de todas maneras porque los procesos entran en embargo y nuevamente entrarían a hacer fila más embargo y esa es la incertidumbre que tenemos en este momento el movimiento indígena analizando todavía falta el 10% por completar. Tenemos que mirar que el ministerio dentro de los acuerdos al que se llegue pueda ser mañana, se pueda conseguir los recursos que nos garanticen para poder levantar en plenitud el paro. Esos 5 mil alcanzan, aquí han tomado la decisión de pagar proporcionalmente cada uno de los contratos hasta que se haga efectivo los otros 3 mil 700 y pagar por lo menos el 20% de su totalidad. Nosotros esperamos el 10% porque una vez que se liquiden los contratos, ya a fin de este mes se garanticen también los recursos sobrantes. Los recursos fueron embargados, hubo procesos de desembargo, ya se hicieron las transacciones hace aproximadamente un mes, hace aproximadamente un mes se desembargaron los recursos, hoy ya los recursos están desembargando en un porcentaje bastante alto para el pago de los mismos por cuentas que venían desde hace mucho tiempo por unas acciones constitucionales. Entonces yo creo que con ese acuerdo que se está haciendo hoy nosotros podemos tener normalidad y hacer cumplimiento de todos los acuerdos que estamos realizando con los compañeros indígenas. En cuatro días de bloqueo, productos de la canasta familiar de primera necesidad y el combustible escaseaban en la capital chocoana.